Fuente Trujillo, ese era el original puente, abajito. ¿Se acuerdan que había una escalera chiquita? La gente subía, la gente subía, bajaba, se ajustaba. Carajo, yo dije, algún día va a haber un accidente ahí. Reunión de cómicos ambulantes. Una chanchita, juntamos nuestra platita entre todos los cómicos y mandamos a construir ese puente que está allá. No tengo ni pa' tragar, o... Estaba ahí, me dicen que es un asalto. ¿La plata o la vida? Como yo estaba con mi esposa, le dije, mi vida, ándate con la droga. Pero ahí afuera dice servicios espaciales. Oye, ahí dice servicios especiales. Un... que por una letra, esto se merece un hit. Y como él estaba tratando en los años 50, ese hombre se iba a robar a dónde? Miraflores, la polina. Y lo que iba a robar por allá, lo traía por su barrio. ¿Alguna vez no había alguien? Jamás. Pero era pepapo. Era simpático. Ese era Tatán. ¿Por qué crees que le decían Tatán? ¿Ah? ¿Por qué crees que le decían Tatán a ver? Porque era guapo, papacito, ¿no? Y eso que él tenía, carambas. Él sufría de una invalidez física en pronunciación de palabra. Él no podía hablar claro. Cuenta la historia de que él en vez de decir, voy a ver a Tarzán o soy amigo de Tarzán, él decía, Tatán. Por eso que le decían Tatán. Porque no podía pronunciar Tarzán. ¿Cómo le decían al hombre? Mismo a prisión. Mismo compañeros. Un hombre llamado La China, que era del otro equipo, por eso hay que cuidarse también, le metió cuchillo. Pero alguna vez en su historial salió de que había alguien para asaltar. Pero che, en la bicharra. Esos hombres entraban con metralletes, entraban a los bancos, se paraban en la puerta de ingreso, al policía que estaba de servicio y seguridad. Señor policía, no quiero dejar unos cuantos hijos sin padre y a una mujer sin marido. Hoy me tocó asaltar este banco. Así que señor policía, vaya por la esquina cinco minutos. Cinco minutos, que en cuatro minutos vacío el banco. Ese policía, caramba, cómo no. Señor Perochena, señor bicharra, bienvenido, carajo, lo estábamos a escalar de esta hora. Ya no se preocupe, voy por ahí y regreso, pero por favor no me dañen, no dañen el banco. Hombre, entraba a robar, asaltaba, señores. Yo le estoy robando al banco y ellos tienen que devolverle su dinero a ustedes, no le robo al pueblo, le robo al banco porque tal vez dentro de ellos algunos son más rateros que yo. Y se iban. Ahora, ¿ahora cómo roban? Ahora te roban, hermano, por un celular. ¡Por un celular! Antes un ratero para robarte tu plata, caramba, se preparaba. El ratero iba a ensayar en los cerros a correr porque antes, carajo, te metían la mano al bolsillo. El maquinero, que se llamaba el maquinero, le decía al maquinero al que te metía la mano al bolsillo. Al bolsillo. Pantalón grueso. Correr. Y tenía que ser buen corredor. Tú volteabas a querer capturarlo, ahí entraba el caballetero. El que carajo te metía en el pie y ¡pum! Te caías y él se iba para otro lado. Y no te hacían daño. Esos eran los rateros. Tenían códigos. Te robaban, pero no te hacían daño. Ahora se ha perdido todo eso. Ahora te meten mal hasta por la... balacera por la... Pasan en moto. ¡Po! 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 Porque lo siguen. Ellos no piensan que le puede caer una criatura a un niño, a una señora, una madre embarazada. Ya no piensan. Se ha perdido el respeto para eso, carajo. ¿Ah? Se ha perdido el respeto. Y vamos al otro... Está viendo que ahí tiran. Ahí tiran. Debo de balacera. ¡Están tirando bala! ¡Están tirando bala! ¡Uy, baboso! ¿Por qué no te agachas? ¿Por qué no te tiras al suelo? Tú sabes lo que le hace preocupar a la policía cuando la gente está amontonado viendo una balacera. Es entre policía y ladrones. El policía más va a estar preocupado en ti como ciudadano porque su deber de ellos es proteger al pueblo, a la ciudadanía. Va a estar preocupado en ti a que le caiga un balazo de ladrón. Cuando veas un tiroteo, escóndete, métete, no seas... El otro dice, no, si hay una balacera, a mí una bala no me va a caer. ¿Cómo que no te va a caer? ¿Tú crees que las balas salen programadas especialmente para la víctima? No, si viene una bala, yo corro. ¿Que tú vas a correr más que la bala? Que cuando tú corres, la bala va a ir a tu trasque y la bala se va a cansar. Y se va a tirar ahí. No. Ponte que tú corras y la bala sea teledirigida. No es para ti, pero como tú estás corriendo, la bala va por allá. Pero te ve corriendo a ti, está un... y te está aquí a correr. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso dice, carajo, ya no hay, todo ha cambiado. Los rateros de antes dejaron muestra, carajo, de que no era necesario hacer daño para robar. Hay tatatán, loco baldo, puro chena, bicharra, gente de mi promoción, buenos asaltantes, ahora no, ahora vienen con pistola de mano. El otro día me asaltaron. ¡Joder, madre, mando a Rincón! ¡Maldito a Rincón! ¡Carajo, no hay nadie en la Rincón! ¿A quién le voy a... ¿Y sabe por qué a cada rato hay tanta delincuencia? Porque no tenemos esos padres de la patria que había antes, pues. Que al menos un policía se sacaba el ancho, carajo, y hasta entregaba su vida para que no roben. Lamentablemente estamos en el año 2023 o 2024 ya. y ya nada es igual. Ya no hay esos hombres que tenía nuestro país. Ya no tendremos esos héroes que valían o que servían a nuestra patria. Ya no. Antes había... no había armamentos, pero había héroes. No teníamos armamento, pero teníamos héroes. Ahora hay armamento comprado por el pueblo para que el mismo fue un hombre. Ya no hay un Francisco Bolognese. Ya no habrá un hombre que entregó su vida por ahí por los años 1879, 1880, un 5-7 de junio cuando lo acorralaron y él dijo tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Señores, con tres solcitos yo te entrego un turrón, con cinco solcitos te entrego dos y con la compra del turrón que tú valoras al menos vas a saber apoyarme. Hay mucha gente que a veces dice es un cómico ya tan viejo, señores, yo tengo 55 años y al primer artista que yo conocí en la calle ¿sabes qué cosa era? Era brujo, era charla. Sí, y tenía cerca de 60 años entonces nosotros no somos viejos somos clásicos somos clásicos que tú creas que estamos viejos es muy diferente que haya salido nuevas generaciones es muy diferente pero con otro estilo el día que haya una nueva generación y tenga esa capacidad de hacerlo monólogos o rutinas de la vida diaria ese día yo haré un paso a un costado pero mientras no haya no haya eso cómico que tenga esa capacidad de pararse y hablar la vivencia y hacer humor hacer reír con la vivencia diaria de nuestro pueblo yo seguiré haciendo reír seguiré con mis rutinas porque el humor de hace 40 o 50 años que uno ha venido aprendiendo es para enseñar para hacer reír y para dejar un mensaje eso es la risa la risa el humor es el arte de hacer pensar sin que piense el que está pensando porque mientras vas riendo vas pensando cómo lo voy haciendo y mientras vas carcajeando te vas olvidando cómo estabas pensando me doy una sola vueltita con ese turno pero no hagas eso no hagas eso ya me voy oye a qué hora qué feo se ve ya salió hermanito la señora tranquilo tranquilo hermanito tranquilo déjame ya tomó su decisión es que yo también estoy pensando mientras me estás haciendo reír claro por ejemplo ese muchachito ese chihuahua el otro qué le voy a decir qué le puedo decir si son chiquillos que su vida es comer dormida el otro muchacho de 15 años qué le puedo decir si su mente solamente está en cama vieja en cuenchón viejo está pensando en que sigue en cuenchón viejo o sea está pensando en qué le puedo decir el otro su mente solamente está en cama qué le puedo decir acá yo vengo a entretener al público que trabaja que sabe a relajarse y después de trabajar viene a desestresarse y esos son los que pagan el vago qué me va a pagar el vago va a querer que yo le preste para su pasaje el vago va a querer que yo le consiga enamorada el vago va a querer que yo le lleve hasta su casa ese es el vago discúlpame yo soy buen vago vago pero vago vago con habilidad vago con inteligencia no vago por bajar no mi hermano le pido al que sabe trabajar al que se la sabe ganar a él le pido ok y si de repente tres soles te parece mucho un turrón no digas que tan caro el turrón el turrón no te están vendiendo no se te vende la habilidad esto el desgaste mental el estar pensando lo que uno va a hablar va a hacerte divertir porque acá hay que tener bastante retención mental neurona está la hipotálamo más encefálica está pensando en lo que vamos a ir hablando 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 para no poder confundir la conversación buenas tardes la parejita que acaba de llegar así como hay parejitas que se han ido la parejita acaba de llegar así es el teatro la cae y agradezcan que ahora hay anfiteatro porque antes no había anfiteatro antes hacíamos reír la gente venía se paraba 10-15 minutos dejaban su moneda y se iban porque se cansaban de estar parados ahora no miren ahora esto tiene acá Andrade esto lo inauguró un 13 de un 13 de marzo un 13 de marzo de 1999 y le puso el nombre de una gran mujer Chabruca Granda acá había todo y quedó en nada se fue a Andrade y esto quedó hecho una porquería acá se quedó por tirañas la luz se llegaba hasta acá acá no alumbraba había seis módulos que vendían solamente picarón anticucho pancita al postal y al fondo que a veces a veces hacían feria de borrachero sí bueno esto quedó nosotros empezamos a traer público acá nos invitaban a la televisión señores estamos en Chabuca Aranda la gente sabe qué hacía venían y se bajaban a la calle hey hey a la calle puente Trujillo ese era el original puente abajito se acuerdan camiones caberita chiquita la gente subía la gente subía bajaban se ajustaban carajo yo dije algún día va a haber un accidente ahí reunión de cómicos ambulantes una chanchita juntamos nuestra platita entre todos los cómicos y mandamos a construir ese puente que está allá no tengo ni pa' tragar oye y mira es complicado es complicado a veces hermano cuando uno habla de pago es complicado señor yo también tengo yo también tengo deudas no vayas a pensar que no tengo deudas peor que estaba enfermo tampoco vayas a pensar porque yo estaba enfermo vas a decir ay pobrecito ha estado mal de repente no comerá no quedará no hermano no 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 todos alguna vez nos hemos puesto mal y si no lo estás gracias a Dios agradece siempre a Dios dale gracias siempre a Dios si estás bien y si enfermas sigue dándole gracias a Dios ¿sabe por qué te digo? porque en estos tiempos nadie quiere que estés bien de salud si en nuestra propia casa a veces en nuestro propio hogar en nuestra propia familia a veces te miran mal yo cuánto quisiera tener una casa inmensa y vivir con todos mis hermanos mis primos mis cuñados carajo sería bacán pero no se puede escucha bien no se puede por más que quieras no puedes porque allá está el hermano que sí que mamá ven para acá el marido de Juana ese gordo panzón cada rato a todo el baño a todo el rato cuando se van a ir a vivir a otro lado se ha tragado toda la comida no ha dejado nada en la olla arraspado la olla además creo que se ha comido toda la olla así que siempre va a haber alguien así si no está el otro mamá que Juana se agarró mi plata Juana se agarró la plata tuya que es una ratera que es una oye todos nos juzgamos hay un dicho jamás señales a nadie como un dedo porque hay tres dedos bajo tu mano que te señalan a ti yo quisiera tener toda mi familia en un solo hogar tener una cancha inmensa y vivir todos como tú también lo puedes querer pero no se vive en paz y si vas a ir a vivir a otro lugar anda tú tu mujer y tus hijos vete a la punta del cerro allá lleva tus palos lleva tu estera trata tus palos con tu estera falta palo trata el tuyo tú ve como solución pero no vayas con la familia no vayas mucho menos con la suegra peor no vayas a vivir con la suegra no vayas no vayas no vayas suegra 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 ay suegra dichoso fue Adán porque Adán vivió más más tranquilo que nosotros o vivió peor creo que vivió peor porque en el tiempo de Adán estaba Eva y la culebra o sea que Adán tuvo a su suegra en su estado original sino que con los años la culebra ha evolucionado entonces ya no se llama la culebra sino la suegra puede haber cambiado de piel pero sigue la lengua igual de veninosa respetando a todas las suegras quiero mucho a las suegras cuando llegó mi suegra acá a Lima la primera vez yo quise que mi suegra se perdiera yo quise que mi suegra se perdiera es más yo vivo en San Juan del Urigancho paradero 17 de las flores mi suegra llegó me visitó y me dijo ay Ernito quisiera que me enseñes el mercado más bonito que tiene Lima y para que se pierda yo agarré y dije a mi suegra en Chorrillos hay un mercado llamado Tupac me la llevaste el mercado Tupac de Chorrillos a mi suegra yo para que se pierda para que se pierda entramos al mercado le dije suegra voy al baño y salgo yo también quiero ir al baño entonces entra usted primero le dije a mi suegra que entra al baño me salí y me vine a mi casa le dije ahí a ver a ver que pase su éxodo mi suegra sabe lo que es éxodo sufrimiento que sufra a ver que se siente estar perdida oye hermano llego a mi casa y ya estaba mi suegra ahí mi suegra ya había llevado antes que yo y después saqué mi cuenta porque mi suegra no se puede perder porque mi suegra se llama esperanza y la esperanza es lo último que se pierde tiempo de pandemia yo también hermano pagaba casa o a luz a nosotros no nos descontaba la luz no nos descontaba es más si no pagaba un mes te cortaba pero eso deben al Estado millones y nadie le cierra carajo su producción te das cuenta que no es justo yo también he sufrido robo he sufrido asalto si tres oírcitos cada uno llévate chocolatito oye ven yo venía con mi esposa por acá con mi mascarilla escuchen bien venía con mi esposa por acá con la mascarilla y aquí en el puento mamá en el puento cinco de la tarde se me acerca un asaltante con piscola así yo con mi esposa me pone la pistola y me dice te es un asalto la plata o la vida como yo estaba con mi esposa le dije mi vida ándate con el ladrón pero el ladrón el choro el choro me miró bien me dijo que te quede gracioso ahorita te meto un tiro así me dijo ahorita te meto un tiro y la reacción de mi mujer por eso amen a sus esposas amen a su mujer porque esa mujer da la vida por uno parece mentira esa mujer se bronquea se pelea por ti hermano yo he visto esposas pelearse por su marido cuando los amigos están tomando chupando se hacen la bronca ahí está la mujer que por qué le gritas a mi marido o sea porque está maledito porque es chato porque carajo no puede pelear le quiere gritar a mi marido conmigo y mujeres si hermano la mujer ama a tu mujer quiere a tu mujer porque el día que te enfermas la única persona que va a estar ahí contigo es tu mujer la otra la trampa no te vas a caer al hospital tú crees que la trampa va a ir la trampa va al hospital doctor la esposa no la esposa tú te enfermas y tu mujer te baña te acera te viste ella tu esposa es la que te va a acompañar ama a tu esposa quierela te ha dado hijos por amor te ha dado hijos porque te ama alógrala es la única y si tu madre vive cerca y está contigo también pero hablemos de ellos ella va a envejecer contigo te juro ese día ahí en el puente cuando el tipo me puso la pistola y yo con mi esposa me dijo te meto un tiro cuando me dijo te meto un tiro hermano yo dije ya no la cuento vi la reacción de mi esposa oye bandán le quedó chico mi mujer Arnold Swann yo le vi a mi mujer como levantó la pata y le hizo botar la pistola le fue un tiro y mi mujer agarró oye hermano levantó la pata que le hizo botar la pistola le levantó la pata así oye como nunca levantó la pierna yo sufro para levantársela pero hey gracias mamita pero hey hey ya de una sola pulí se botar el fierro lo chapó al ratero a mi marido a mi pededito o chapó oye que lo hubieras visto al ratero como gritaba auxilio policía un ladrón llamando policía oye ahora yo más policía oye no me vas a creer vinieron dos policías señora ya déjalo no lo golpeen mi mujer se rayó oye hermano ni yo la reconoció mi esposa porque lo agarró a los policías a los dos ustedes son cúmplices al otro policía y a los tres los aventó al río ahí aquí por el puente ahí los aventó a los tres y los tres estaban policía agarró su radio y llamó a base llamó a base escarteó y llamando a cobra escarteó y llamando a cobra mando a rescatista mando a rescatista oye al rato veo carajo entra por ahí por el puente un portatropa de la policía nacional y bajan como 40 policías con su casco su escudo su bolsejizo destruir 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 se acercaban y mi mujer se metió por el medio y cada uno le repartió muerte que a todito lo lanzó al río oye hermano ese río parecía carajo que era río de como se llama esas hierbas verdes porque todo era verde pero era el uniforme de los policías al rato un policía saca nuevamente su rollo y llama a las fuerzas especiales atención fuerzas especiales de la base naval dos barcos de la marina de guerra por el río subieron como 30 30 marineros y igual mi mujer los lanzó todito porque se desconoció se rayó parecía que estaba pegando no sé pero los lanzó a todos a rato veo que pasen helicópteros de la policía nacional mayday mayday manning sniper 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 francotiradores oye hermano desde ahí los helicópteros bajaron una escalera para subir a mi señora mi señora chapó la dos escaleras de los dos helicópteros y yo no sé de dónde sacó fuerza pero nos dio vuelta y lo lanzó creo que a Tercero San Cristóbal hermano yo agarré y dije qué carajo de dónde sacó tanta fuerza a rato veo que ahí en el mirador que está ahí en el palacio hay un mirador para el francotirador no sé cómo hago así y veo que estaban apuntándole a mi esposa lo apunta mi mujer y en una de esas escucho el tiro escucho el tiro de un disparo y veo la bala que está por llegar y yo me meto y justo que la bala me va a llegar al pecho me despierto una pesadilla de la nunca me voy a olvidar y a rato por acá bueno señores en mi sueño yo soñé que me había vuelto un chico raro el otro chico ya somos dos ya sé mi hermano tranquilo estás con tomada estás con tomada con una dama no los dos no pues no ah bien guatita está bien está bien y yo no lo sabes es tu gemelo es tu gemelo no te da distancia no mi esposa es gemela tiene su hermana gemela mi esposa un día mi cuñada me encuentra y me dice Juan Carlos ¿qué se está haciendo con mi hermana ¿por qué? no sé porque lo que siente ella lo siento yo y desde esa vez hago la luna de miel más seguido con mi esposa ¿qué está viendo? ¿no? ¿se das cuenta? para eso se le paga para eso le paga 40 loquitas y eso que no ha hecho es lo que tenía que hacer tiene que estar mosca yo hice el tiro él tenía que hacer el disparo ahora por ese tiro descuento descuento pero a mí ¿se va señorito? embarazadita mi vaina porque has tragado un zapallo si alguien tiene a ella su esposa embarazadita un consejo cuando sacas a tu esposa a la calle embarazadita siempre trae dos bolsas en una bolsa trae fruta todo tipo de frutos una frutita de cada y en la otra bolsa trae galletas dulce cualquier cosita porque tú no sabes lo que se le puede antojar y si tú ya conoces su antojo trae alguna cosa de lo que se le antoja porque hay mujeres que tienen antojos raros hay mujeres que a veces tan embarazaditas se les da por tragar arroz crudo frijol crudo masticar adobe lameradillo tragar arena si hay mujeres que hacen muy bien no tienes tanto vales nada tienes no vales nada y no lo digo yo lo dicen las escrituras de los libros que han pasado por instituto nacional de cultura tanto tienes tanto vales nada tienes no vales nada y salir con una dama por un pal de turrón discúlpame mi hermano que hacemos con una dama si no hay ni pal turrón esa chica sale de su casa mami no me guardes comida que voy a salir con George y George me va a llevar a los cómicos y ahí voy a comer turrón y ahora vienes acá y George camisio y George no tiene ni pal turrón y George no lo más bravo es que hay otros que vienen con las ermitas con esto no quiero faltar a nadie ni tampoco voy a hacer apología pero velo para la maldita velo para su por culpa de eso muchachos uno ya no puede ir a alguna tienda y comprar manzana por unidad tú vas a una tienda en un mercado señora véndame una manzana ay joven disculpe para comer porque dicen que manzana ahora no sé no sé en mi barrio en mi barrio en mi barrio que tiene 11 años y no fuma solo fuma con su perro y todavía cuando conversa con su perro vaya Bobby me falta te muevo en cuatro patas loco Bobby hasta el perro chapa la que guau guau que las pulgas a los veterinarios perros al poder y por ahí pasa el gato Garfield para ti también hay hasta el gato chapa la el otro día yo estaba ahí en el paradero de Puente Trujillo esperando los carros que van a vis esos colectivos y ahí había parado un colectivo un auto un station blanco vacío y al rato viene un pata corriendo y se mete abre la puerta de atrás y sube atrás todo le dice al chofer compadre llévame al espacio llévame al espacio llévame al espacio llévame al espacio y el chofer le queda mirando oye paoso no te das cuenta que es ese auto que cosa que hay que te cae el platillo volador que pero ahí afuera dice servicios espaciales oye ahí dice servicios especiales que por una letra esto se merece un hit y como él estaba atrás compadre y que es ese redondo que está delante tuyo es un plato que cosa es chofero y tú no reconoces un auto es el timón pu** loco entonces merece otro hit compadre y ese palo con bolita cual palo con bolita la palanca de cambio pu** entonces merece otro hit vamos caosa llévame por el evitamiento llévame hasta la molina o llévame a Miraflores y pata agarra el carro pero vas a pagar pu** vamos loco bueno chape el carro se mete por acá por el sanjó llega carajo hasta el palacio y con el perdón hasta el chérato y chapa todo el evitamiento todo ese sanjó justo que ya va a entrar al sanjó el pu** que loco causa 20 a la 300 una viejita que iba a cruzar la pista el chofer compadre voy a frenar va a pasar una viejita pu** que loco vas a frenar y allá frena y pasa frena y pasa el carro pasa pu** y al rato se escucha aaaaaaau aaaaaaau el chofer que fue eso y el pu** pu** si no abro la puerta se salva esa vieja pu** cerveza señor la cerveza subió te he preguntado broder tranquilo mano yo mismo soy cuanto ta cada botella 15 lucas 15 por 12 ya 180 cóbrate ah imagínate pagamos capricho gastamos 300 400 lucas con la esposa tomando chupando eso cosa gracia pero con la esposa nos duele gastar 10, 20 soles para irnos honrar por eso que después vienen los cachos y de repente hasta yo soy cachuco si yo a veces dejo con la justa 10, 20 lucitas en mi casa pero tengo suerte porque creo que la mujer hace milagro yo llego a mi casa abro la congeladora y voy trochuleta carne, pollo tengo salchicha jamón yogur leche y mi vecino me dice no tu mujer te engaña ¿y qué hago? pégale golpeale ¿para qué? si estoy tragando bien entonces si usted tiene su esposa nunca dude nunca dude de la mujer que te ama que te conoció se enamoraron así de repente empezaron y hoy están así están así están así ámense quíranse yo no entiendo por qué cuando pasan 10, 15 años ya deja de emasarse yo tengo 36 años con mi esposa hasta ahora me la llevo de la mano me la apachurro me la abrazo me la voy me la llevo besando a veces me pongo por ahí me pongo a chapar un ratito con mi esposa porque el amor tiene que ser así confianza respeto 36 años con mi esposa y cuando yo me la conquisté mi esposa se llama María Claudia María Claudia cuando yo tenía 18 años yo escribía poema yo era loco yo agarraba el libro de poema de César Vallejo Abraham Aldenomar Pablo Neruda y cambiaba algunas letritas y escribía mi propio poema y me inspiraba cómo creen que la conquisté a mi esposa y ella se llama María le escribí una carta que le duró 8 años esa carta a mi esposa me lo enseñaba me lo enseñaba y hoy día hasta ese poema es conocido en los tiktones 36 años con mi esposa cuando yo me la declaré mi esposa no se puede hacer a mi me dijo mi amor perdón para qué necesitar este parque y yo ahí le dije María necesitar este parque por dos motivos una por la cual que quiero agradecer el destino después de mi camino y dos que me siento completamente enamorado de ti desde el primer momento que te conozco siento que mi corazón te pertenece porque cada paso que te dejas de mi lado siento que el espíritu sale y te quiero perseguir y por donde te vas a veces pienso de que tú y yo ya nos hubiéramos querido amado y no más allá y solamente Dios nos ha vuelto a dar una reencarnación humana y mandarnos acá al paraíso y dar nada para compararse aunque a mí nos seguimos queriendo nos seguimos amando y creo que es verdad te quiero te amo te necesito no para una noche de crecer mucho menos para un día de celebración sino para toda la vida amarte hasta la muerte y más allá de la noche se podría amarte a María también porque dice el aire que respiro el ser que la vida mi alma se indica mi ritimido el cinturo estás a mi lado mi noche será en oscura se te amato siempre me saque quiero sentir el fuego de tu labio en tu cuerpo te quiero te quiero te quiero te quiero y hoy día mi esposa me dio a tres hijos una hija de 33 años una hija de un hijo de 31 y el otro de 29 años 28 años tres hijos tres hijos y hasta ahora mi señora me dice si pudiera darte otro hijo te lo daría porque siempre con tu poesía y tus canciones me has hecho que te ame cada día por eso que duramos tantos años por eso que seguimos juntos y cuando escucho que mi esposa me dice eso yo pienso y digo ¿pa' qué la recente de la poesía? muchas gracias señores buenas tardes permiso será tu otra oportunidad gracias 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 a la gente gracias 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 ¡Gracias!